hola que tal amigos como estan sean bienvenidos a un video mas de su perfumeria original Tijuana Aulet amigos esta vez vamos a estar hablando un poco de esta fragancia que estan viendo aqui en el video que se llama Allure Homesport son dos tipos de fragancia tenemos Allure Homesport tradicional y tenemos Allure Homesport Extreme Allure Homesport es una famosa fragancia de la marca Chanel que fue lanzada en el 2004 esta fragancia que ven aqui luce mas o menos asi y es de la familia olfativa amaderada para hombres esta es una familia de descendencia francesa Allure Homesport se ha ganado una legión de fieles seguidores por sus caracteristicos aromas y su consistencia lechosa en sus dos presentaciones tiene la facultad de durar de 12 a 24 horas este perfume que ven aqui es la presentacion grande de 100 mililitros o 1.4 onzas hay que decir tambien que esta fragancia nacio con una medalla colgada en el cuello ya que como todo un cambio como todo un campeon desde su nacimiento desde su creacion fue caracterizada como un indole de grandeza esta famosa fragancia tambien tiene su parte extreme que mas o menos lucen igual mas o menos huelen muy muy similar pero hay muchas personas que se van mas y se inclinan mas por el famoso y tan caracteristico Allure Homesport sus notas coronadas compiten un estrecho pleito de aromas suavemente buenos y sumamente buenos tambien llamase llámese este Jean Paul Gautier llámese este Paco Rabanne llámese Cartier estas fragancias tienen muy muy alta posibilidad de que tu te des a notar en cualquier fiesta reunión social o encuentro que tu tengas con cualquier persona ya que sus notas es un aroma muy redondo que te hará notar muy encima o muy pegado tambien a los otros aromas de otras marcas muy reconocidas como los que les mencioné antes ya sea Cartier ya sea Paco Rabanne o ya sea Jean Paul Gautier la verdad esta fragancia Allure Homesport no pierde la batalla en darse a notar en cualquier fiesta o situación esta fragancia la verdad siendo honesto te da un sello caracteristico de una persona madura positiva y elegante ya que a cualquier persona que lo traiga puesto lo van a regresar a ver porque sus notas son muy muy redondas quiere decir que no pierde el primer o la primera impresión del perfume desde que tu te aplicas el perfume en tu piel hay una primera o un primer halago de esta fragancia y obviamente pues es el halago de nosotros a quien no le ha pasado que te aplicas un perfume lo hueles y dices ay sabes que este perfume huele muy rico pues esa es la ocasión ese tambien es el punto de esta fragancia con su primer halago esta fragancia como les dije te da un sello maduro te da una personalidad positiva y muy elegante que les gusta creenme a bastantes personas y a bastantes chicas en el mundo ya para concluir la verdad esta botella nos deslumbra es una obra de arte y nos deslumbra con su impactante aroma yo soy Rosendo Duarte que tengan un excelente día y los esperamos cuando gusten bye